Estamos llegando a uno de los lugares más lindos de las cercanías de Mar del Plata, la zona de las sierras, para pasar un buen rato. Dicen que para jugar al golf tenés que tener plata y tiempo. Bueno, yo plata no tengo. Tiempo hoy me hice un rato, pero no sé jugar al golf. Yo estoy más para jugar al fútbol. No es mala idea. ¿Por qué no mezclar las dos cosas? La paz, la tranquilidad, todo lo lindo que te brinda una cancha de golf. Pero jugando al fútbol. Y yo me doy más maña con un partido de fútbol. Entonces, ¿qué tal si probamos con el fútbol? Es algo bastante nuevo. Dicen que está muy bueno. Vamos a probarlo. Porque tenemos una vida. Vos también tenés una vida, ¿o no? Y si tenés una vida, ¡vivila! Dicen que el fútbol está buenísimo. Yo nunca jugué. Voy a probar y voy a aprender con el número uno del mundo, que es de Mar del Plata, Cristian Otero. Mar del Plata, Cristian Otero. ¡Suscríbete al canal! 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 Cristian, Cristian, Cristian ¿Tiene más pinta de futbolfista que vos? Futbolfista, sí, sí Futbolfista, no Bueno, me pongo un pantalón corto y unas zapatillas Con las zapatillas te voy a ganar ¿Es zapatilla solo o no? Y esto, no, hay que darle igual Él es campeón mundial de esto ¿Jugás al fútbol algo? No, muy poco Pero llevamos a esa carrera, ¿no? Fue más que yo voy a ganar a campeonato del mundo Bueno, me voy a cambiar y estoy aquí El deporte que uno hace que te distraiga Hay gente que le gusta el gimnasio Hay un montón de deportes que no distraen tanto Pero si el gusto de la persona está bien, genial Pero si no, hay un montón de otros deportes donde te distraes La distracción obligatoria, yo llamo No sé, algún deporte como tenis, pádel, fútbol, básquet Los deportes acuáticos que tienen que estar mirando la ola si viene o no Trotar, caminar en la costa, andar en bici, nadar Quizás no me distrae tanto la mente, ¿sí? En cambio, los deportes que son de interacción con otra persona O con un objeto, con una pelota Me obliga a centrar la atención en eso Y eso también está bueno Por supuesto, correr y lo demás también Pero complementarlo Vamos a salir de ese Hay que cruzar por ahí, viste Por el medio del agua Y vamos a ir al hoyo que está allá atrás Para mí particularmente, fútbol Está asociado más que nada en esta canción Más que nada lo que es el folclore del fútbol En mi caso, desde mi infancia Viví a través del fútbol que yo A mis amigos los conocí en una plaza jugando al fútbol Cuando juega al fútbol es el único momento en el que me olvido que existe la música Esta canción tiene que ver mucho con eso Es también una especie de contradicción con todo lo que le hace mal al fútbol Esta es una canción un poco esperanzadora Una cómplice mirada en un instante Los trofeos de mi barrio en un instante La garganta saturada del entor Todo eso quiero Hay que ir allá a la bandera aquella O sea que ¿Negra esta? Sí No, aquella allá, ves que dice el 13 En lo posible Con banana Con un poquito de rosca de comba Para dejarla lo más cerca de aquel lado posible ¿De qué par tiene? Este es par 4 Y ahí estábamos Vestidos para la ocasión y preparados para jugar Nos pusimos de acuerdo Decidimos que sea un partido a 4 hoyos Pero el primero ya era bastante complicado Porque era un par 4 Lo que significa que hay que tratar de meter la pelota en el hoyo En no más de 4 golpes El primero a empatear es el campeón del mundo Gran zurdazo con un efecto extraño para pasar los árboles No tengo ni idea de lo que voy a hacer Yo la tengo más fácil por ser diestro Pero le pegué muy mal Ahora va a estar complicado Ya a este le tenía que dar Ya viste lo que no hay que hacer, Cristian, ¿eh? Ahí va, eh El turno del Edesma ¡No! Lejos el peor ¡Uh! ¡Ah! ¡Me lo quedó ahí! ¿La saco para ahí? Sí, sacala acá y vas a jugar, digamos, con un golpe de multa O sea, vas a tirar tu tercer tiro Multa para el piloto que pierde un golpe Ahí va, ahí va No, la saco directo de... De ahí la tenés que poner un poquito jugable no más, ahí Me toca a mí Sin multas pero también complicado hoy, perdiendo terreno El último va pateando Vuelvo a patear por ser el que está más lejos del hoyo ¡Qué mal! Ahí va, ahí va Ya estamos tres ¿Ves? Un cinco, un buen approach Cuarto golpe para el Edesma Y el segundo tiro de Cristian Otero Que en el primero ya la había dejado muy bien acomodada Ahora quedó muy cerca del green Vuelvo yo Es mi cuarto golpe Y empiezo a darme cuenta de cómo son las cosas ¡Uy! Llegaste hasta acá ¡Listo de vos! No podés al... ¿Ah, no podés como de campo? No, no Digamos, vos podrías... Hay algo suelto si lo podés sacar Pero no podés, digamos... ¡Ah, mira, esto todo suelto! Eso es, está Sin saberlo, Cristian hizo trampa Pero se la dejamos pasar Y mandó puntinazo Tenés un poco de viento en contra Así que se va a quedar, ¿eh? Esteban pateó el quinto Ahí estaba el quinto mío Y ahora el sexto del Edesma Que se pasa de largo Bueno, yo voy a tratar de cerrar en par De un tiro complicado, pero bueno Tercer golpe para Cristian Otero Y la deja bien acomodada Pensando en la posibilidad del par Bueno, voy a marcar para que así pueda definir Cristian No le molesta Volvemos nosotros Y es el séptimo del Edesma Bien, bien Bueno, va a cerrar en ocho Pará, pará Que vos te podés pasar de largo El sexto mío Me concentro Y fallo por muy poquito Ahí es cuando te querés matar A veces, viste, te pasa eso, ¿no? Ahí meté, sí, sí, meté Ahí bueno, cerraste en siete Siete, bien Ahí se arren cuatro O sea, re en par de la cancha O sea, es un score normalito O sea, digamos Este es un hoyo que realmente habría que hacer un verde O sea Pero el pegante es muy feo Casi tan feo como Cristian En un tiro tan corto Que abas que con el puntín Vos podés controlar bien la línea La línea recta Es más fácil de a veces que quizá Definir con cara interna, ¿no? En el fútbol no sería lo más estético Pero bueno, es efectivo Y acá lo que hay que buscar es efectividad Funciona el puntín Buena noticia para vos Sí, pero derecho funciona el puntín ¿Cómo le dije yo? ¿Cuánto es eso? Y él hizo ocho Cuatro, siete, ocho Exacto, bien Para mí es fundamental Que el deporte te haga Hasta, mirá lo que te voy a decir Hasta a veces enojarte Porque no te sale algo Porque seguís haciéndolo y no te sale Pero cumple la función De sacarte el problema que tenías De la cabeza Por lo menos esa media hora O cuarenta minutos Si no te sale Que te lo expliquen Qué pasa que no te sale Y capaz que para la próxima vez Ya vas con otra actitud Con otra preparación Entonces es como que Distraes a la mente Este hoyo hay que tratar De dejarla Lo más cerca de Acá de las estacas amarillas Vamos a salir de ahí Porque el hoyo es aquel Que está allá atrás Es un par cinco este Un par cinco Así era nuestro segundo hoyo Y Cristiano Otero Como venía primero También tenía que ser El primero en patear Lo que a nosotros nos venía muy bien Ya que nos fijábamos A dónde la tiraba él Y tratábamos de copiarlo Bastante derecho le pegó el campeón Así que esa sería la idea También para nuestro primer golpe Bueno acá le podíamos gobernar una penalidad Incluso mirá Incluso dejó la Mirá Dejó la marca Dejó la marca Ves que salió más adelante ¿No? Pero me hubieras dicho antes No vimos nada Para mí es lo mismo Igual control de tracción Igual muy buena pelota Esteban La dejaste muy bien Para el cruce Ah muy bien Muy bien Muy bien Para el segundo tiro Había que atravesar algo Buena Muy buena Este lo haces en parter Ya te lo digo Ah pues bien Estoy entrando en calor Pero también vamos ahí Parecido donde Un poquito más cerca del hoyo ¿A dónde la vas a tirar? ¿A acá o no voy a ver? No, no, no No, no Yo la voy a tirar más cerca De lo cayó Muy buena Impresionante Impresionante Justo a ver ahí que no Pase Ahí que no cae Ahí que no cae Ahí no Tuvo su mejor tiro Cristian Ledesma Pero hacia el final Se le cayó Cayó en el agua Y si Lo que parecía Un gran golpe Se transformó En un problema A pescar la pelota Y otra vez Multa para el piloto Ahora vas a jugar ahí Con multa Es donde Digamos donde entró Al agua Otra vez con multa Es mi tercer golpe Te va a salvar el bánker Te digo Te va a salvar el bánker Y quedé bastante bien Ah bien Perfecto Tercero para Otero también Y la pelota que entra al green Y queda cerquita del hoyo Bueno yo ahí tengo para tirar para verde No lo de Esteban es culo Y lo de Cristian es salen Cuarto golpe para Ledesma Que se pasa Pero no por mucho Quedo, 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 quedo Bien, bien Vas a tratear el cuarto Tenés chance de verde y se invocás Y chance de paro O sea No quieras Te vamos meter Porque a veces el tirar a meter Porque a veces el tirar a meter es el que te hace, digamos, cerrar y pasarte largo Juga conservador Si entra, entra Y si no, cerra en cinco Perfecto Perfecto Mirá No, 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 no Me pasé por muy poquito Ahora vas a aplicar el puntín de ahí Quinto para Ledesma Cuarto golpe para Otero Ahí se, hice cuatro O sea, ahí se verde Verde es uno menos del par del hoyo Yo no lo puedo lograr Pero puedo llegar a ser el par El puntín No la tengo mucho el puntín Me quieres meter presión Tiro para par Y me quedo La termino metiendo En seis golpes O sea, venías más tres Y uno más Estás más cuatro El sexto de Ledesma También adentro Una tarde de domingo en un café Con la previa compartiendo ese ritual Los colores que me gustan combinar Todo eso quiero Una radio vieja en todo Locales Rock Es una banda que el año que viene Va a cumplir 20 años Usa un formato de rock Cuarteto, piano, guitarra Batería y bajo Nosotros lo definimos como Un estilo rock latinoamericano Porque hacemos una fusión De ritmos latinoamericanos Pero con una impronta rockera Dame un minuto más Dame otra oportunidad Para que entiendas Que todo puede cambiar El siguiente hoyo era un par tres O sea, mucho más cerca que los anteriores Pero la presión de meter la pelota En solo tres golpes Por lo que una buena salida Era fundamental No, pero escuchame No tengo apuro Arranca Otero A veces me fui extremadamente mal ¿Qué pasó? Y no, a veces al tirar para buscar la caída Me pasé un poquito más de largo Y ya agarré la parte del raft Y donde agarrás el raft Ya la pelota hace lo que quiere En tu caso la pelota siempre hace lo que quiere No necesitamos un punto de esto Pero salió bastante bien El turno de Cristian Ledesma Y esa va a caer un poquito para abajo Zafó del agua y hace el segundo tiro Que se va demasiado largo Ahí va a caer de nuevo Pero tuvo suerte Y la lomita la devuelve adentro del green Segundo para Otero Un desastre Un desastre Parejito este hoyo Una bala un desastre Bueno, ahora tranquilo Que tenés el par Mi segundo golpe Es buena pelota Esta es buena, eh Bueno, ahí ya tenés el par, digamos Asegurado Paga el Cristian Tercer tiro de Ledesma Y se pasó El campeón del mundo hace par Dentro de todo no fue tan malo Si no hizo par Puedo hacerlo yo también Si mi puntilazo funciona Le doy de puntín también Y adentro Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Venís bajando Recién hiciste más uno Ahora par Encontré mi deporte Para Para el metido Te querés sentir al cuarto También por el cuarto No, no, no Ponés que es par tres Ledesma que no sabe Ni dónde está parado Y se queda corto En el cuarto golpe Pero define como un crack Bien, de cabeza Un cabezazo a lo batistuta Sí Vos me decías que te levantás No sé A las seis de la mañana Bueno Me imagino que a la día de la noche Te vas durmiendo Porque tenés que dormir Siete horas de corrido De promedio Porque si vos haces deporte Día por medio Comés bien Pero dormís cinco horas Tampoco sos sano Si vos dormís siete horas Haces deporte Tres, cuatro veces por semana Pero comes una vez al día O dos veces al día Tampoco tenés una vida sana No extremos El deporte es una más De tus actividades Y quizás no hace falta Todos los días Hay gente que lo hace Bueno La idea es que no desatienda De otras áreas Con tres veces por semana Cuatro de promedio Una hora Y para la gente Como te dije Que le cuesta arrancar Media hora En una banda Podés tener Los mejores músicos Pero si no se entienden Entre sí No podés llegar A ser una banda tan buena Como un equipo de fútbol Nosotros Hace muchísimos años Que venimos jugando juntos El mismo partido Y es por eso Que nos entendemos Y que las cosas Fluyen Y suenan de una manera Desde ese lugar Yo lo puedo relacionar A la música Con el fútbol Todo eso quiero Todo eso quiero Todo eso quiero Todo eso quiero Es bueno como Para hacerlo como Ondas y terapias Controlar Te digo Es un juego Que saca mucho La personalidad De cada uno Hay jugadores Que son tranquilos Y digamos O sea acá Es importante Cuando cometés un error Borrarlo enseguida Y arrancar de cero Porque si no Este juego Te traiciona Bueno se nos termina El partido Queda el último hoyo El campeón del mundo Cristian Otero Estaba ganando tranquilo Por lo que Estaba en juego El honor del segundo puesto En esa pelea Yo tenía una pequeña ventaja Por lo que Cristian Ledesma El piloto de automovilismo Estaba obligado A jugársela Yo tengo que enriesgar No tengo otra O sea O le gano ahora O con el bodice O con el zapatillo Como siempre Arranca Cristian Otero Va a caer un poco Después voy yo No tuve un buen gol Bueno ahí lo que tratá de evitar Es el pasto alto ese Donde fue este Van Cristian Ahora A ganarle Abrila o más el tiro Las recomendaciones A Ledesma Para que abra bien el tiro Me la traicionó Un poquito a la roca A los que saben Voy abierto Voy abierto Segundo golpe Para mí Que no podía Cometer muchos errores Para que Cristian Ledesma No se acercara Cristian se la va a jugar Yo me la voy a jugar Buen golpe Del piloto de automovilismo Pasó, pasó, pasó Aunque con algo de suerte Cagando aceite Segundo tiro De Cristian Otero Acá dentro del bánker Que no es lo recomendable Y el campeón del mundo Se fue a la arena No sé Si me conviene abrirme O cerrar Yo tiraría acá Esta entrada Me parece También Podrías entrar por allá Ahí está bien Ahí te queda De frente Está muy bien Está muy bien El tercero Para Cristian Ledesma No, no Bien, bien, bien Ahí quedó Que se pasó Por un poquito Es mi cuarto golpe Para meterla En el green Y también Me pasé de largo Es el cuarto Ojo que Revive el Ledesma Grandes chances Ahora Yo de acá te lo tirás Sin carrera Vosté dentro del bánker Muy complicado Estaba el campeón del mundo Desde el bánker La tenía que sacar De la arena Difícil Pero Le quedó Y la metió Directamente En el hoyo Para un verde Para cerrar Vino bien Estabas en la arena No lo repetimos Porque la gente va a pensar Que repetimos el tiro Tres, cuatro veces Te veo contenta Porque hiciste algo Casi imposible No, son difíciles Eso normalmente No suele pasar Ahora yo Con mi quinto golpe Impresionado Porque Cristian Ledesma Se me acercaba Cinco Y se le cae Ojo Para que va a seguir Tirando es él Para que va a seguir Tirando es Otra vez Me toca a mí En el sexto tiro Para empatarlo Si él mete ahí Hay que meter acá Yo te diría De puntín Entre el camarógrafo y el hoyo A esa mitad Y jugatela Ahora cuarto golpe Para Ledesma Hay un poquito más arriba Pero bueno Metés y le tirás toda la presión Porque lo vas a obligar a meter Esta De frente y jugatela Por corto no la pierdas Confía en tu puntinazo Es maravilloso Muy bien Ahí está ¿Qué te dije? Bueno Si no metés ahí empate Si la meto Le gano a Cristian Ledesma Es mi séptimo tiro Estoy obligado a meterla Y por suerte se metió Lo tuvo Hay un hoyo más Y no sé qué pasa Y así quedó el partido Primero Cristian Otero Con dos golpes Bajo el par Segundo yo Con siete Sobre el par Y tercero Ledesma Con un golpe más que yo Por muy poquito Pero le gané La música Se volvió futbolera Era un recital de rock Era como ir a la cancha El fútbol de locales Es una canción Bastante sencilla Nosotros siempre buscamos La vuelta musical Y en realidad Esto es una canción Que va directo Al corazón En la última vuelta Me acerqué un poquito No No, bien Quedé bien Un hoyo más Y no sé qué pasaba Le gané por uno Por uno Bien Bien Lo que habla muy bien de vos Sí, sí Y muy bien de vos Voy a venir a practicar Está bueno Y Cristian Ledesma lo demuestra Esto es para cualquiera Seguro Good job